Antes de empezar no os asustéis, no os habéis equivocado, este no es el canal de pintura, simplemente es que quería explicaros una pequeña cosa para que entendáis mejor el videojuego que probé esta semana y por eso os estoy mostrando estas imágenes, porque el juego que he probado es Space Hulk y Space Hulk está basado en un juego de mesa de la compañía Games Workshop basado en el universo de Warhammer 40.000 en el que el jugador tiene que usar un grupo de marines espaciales con armadura de exterminador tratando de librarse de los genestealers o robajenes en español. Y vale, solo quería dejaros constancia de esto para que entendáis bien de donde sale el videojuego. Y ahora vamos a meternos ya de lleno con el videojuego que ya era hora de que hablara en este canal de Warhammer 40.000 pues al igual que el juego de mesa está muy bien ambientado en el universo de Warhammer 40.000 y al igual que en el juego de mesa el jugador utiliza una escuadra, un capítulo de exterminadores en el caso de este juego los Blood Angels o Ángeles Sangrientos que se distinguen principalmente por tener su armadura en rojo y otra serie de movidas de Warhammer 40.000 que no vienen al caso, así que tampoco las voy a contar y el juego es un juego de acción en primera persona, como estáis viendo una de las cosas que me llamó mucho la atención es que te mueve súper lento no sé si esto era un problema de la limitación de la consola de aquella época o que querían simular realmente los torpes que van en la armadura de exterminador porque en el juego de mesa, por ejemplo, también son muy lentos y es que claro, si vas con un pedazo de armadura de esa pues tiene que ser de todo menos cómodo, ¿no? Otra de las cosas que me llamó mucho la atención también es que cuando cargas el juego y te pones a elegir la campaña o las misiones está todo desbloqueado desde el principio puedes acceder a donde quieras y jugar lo que quieras de hecho, además de la campaña, pues tiene como varias misiones y algunas de ellas son misiones, como ponía, históricas o algo así o misiones directas de Space Hulk que entiendo que son las mismas misiones que hay en el juego de mesa pero para el videojuego y luego pues también tenía una que no sé si se llamaba Exterminio o Purga o algo por el estilo que es, digamos, el modo arcade en el que pues te ponen un escenario te ponen un montón de robagenes o de genestealer, como queráis llamarlos y tenéis que derrotarlos otra cosa que también me resultó muy curiosa de este juego es que si te encuentras con un genestealer y te da, te hace un instant kill, ¿vale? o sea, te mata de golpe y apareces en otra parte del escenario siendo otro miembro del capítulo y supongo que cuando se te acaban todos los soldados de tu capítulo se acaba el juego pero no sé, la verdad es que no llegué a profundizar tanto me cansé antes pero bueno, el juego está bastante bien ya os digo, es un shooter en primera persona pero es lentísimo y bueno, lo de que sea lento no sé si es problema técnico de la Playstation 1 porque era muy limitada, ¿vale? y como veis el juego está en un perfecto 3D muy similar al Doom 2, por ejemplo pero bueno está muy entretenido y si te gusta el universo de Warhammer pues probablemente te vaya a gustar especialmente si el juego que te gusta es Spacehull que creo que no lo he dicho antes pero es un juego cerrado, ¿vale? un juego de mesa cerrado y poco más que deciros tengo de mi primera experiencia con Warhammer 40.000 Spacehull no sé si es del año 94 o del 96 no, perdón, es del 99 este juego es del 99 vale, pues simplemente eso le han hecho un montón de remakes uno hace muy poquito que se ve impresionante claro, como cualquier juego de los de ahora y no tiene nada que ver con este evidentemente pero bueno si tenéis una Play 1 o os gusta Warhammer 40.000 y sobre todo os gusta el Spacehull pues echarle un tiento que seguramente os vaya a gustar y nada más que contaros tengo espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo